Con el objetivo de facilitar la navegación y agilizar trámites, desde el 1 de agosto, Etexa pone a disposición de los clientes del servicio Nauta un nuevo portal de usuario más funcional y con una visualidad diferente. Se puede gestionar todos los servicios Nauta a los que el cliente se encuentre suscrito sin necesidad de acceder múltiples veces al portal ni de acudir a la oficina comercial. En este nuevo portal se integra la pasarela de pago transfer móvil, se aumenta la seguridad al incluir la opción de notificaciones ante operaciones sensibles como cambio de claves, recargas o transferencias. Se incluyen notificaciones de recordatorio ante fechas de bloqueo y eliminación para los clientes que son del servicio de Nautogar. Como novedad, se agrega la visualización de los servicios de telefonía móvil y fija, de los cuales el cliente es titular. El acceso a la página se mantiene libre de costo siempre antes de autenticarse desde Nautogar, salas de navegación o Wi-Fi. Los que accedan por primera vez al nuevo portal Nauta deberán registrarse y crear un usuario, lo que les permitirá posteriormente iniciar su sesión y comenzar a disfrutar de las bondades de este sitio. En caso de haberse registrado con anterioridad utilizando un móvil privado prepago o un correo Nauta en servicios en línea, no será necesario realizar el registro, pues podrán iniciar su sesión con las mismas credenciales de este sitio. De igual forma, si hacen el registro desde el portal Nauta, esas credenciales pues les servirán para el sitio de servicios en línea. Ahora, con el fin de que los usuarios del portal Nauta, pues el antiguo portal se mantendrá operativo por un plazo de 60 días. Los usuarios pueden consultar los pasos necesarios en la página de la empresa de telecomunicaciones para optimizar su acceso al nuevo sitio. Alían Armas Enríquez, Nautisur.